En las alturas brilla el sol, en las nubes vivo yo, espero tu amor Solo Dios sabe mi dolor, empedacido se ha partido mi pobre corazón Mi vida solo la puede salvar, el milagro de tu amor Querida, querida, contigo se acaba el dolor Lágrimas vuelves al godón cuando me amas Querida, mi santa Eres dulzura, eres verdad, eres un canto de bondad De bondad, de bondad De bondad En las alturas brilla el sol, en las nubes vivo yo Querida, querida, contigo se acaba el dolor, lágrimas vuelves al godón cuando me amas Querida, mi santa Eres dulzura, eres bondad, eres un canto de bondad Una, me da Tena 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 Tena, tena, tena 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 Tena